CDI son las siglas de Capacitor Discharge Ignition, en español Ignición por Descarga de Capacitor. Este dispositivo controla el momento en que se genera la chispa en la bujía. Existen dos tipos de CDI, el de corriente alterna, que está conectado directamente al alternador, y el de corriente continua, que se alimenta del regulador de voltaje. Al encender el motor, la corriente generada es conducida hacia el CDI. Dentro de este, un circuito electrónico eleva el voltaje para almacenarlo en un capacitor. Cada vez que el magneto completa una vuelta, la bobina captora envía un pulso al CDI. Este interpreta cuál es la posición del acelerador gracias al sensor TPS y determina el momento exacto en que el capacitor debe descargar la energía almacenada hacia la bobina de ignición, la cual eleva aún más el voltaje y conduce la corriente hacia la bujía, donde se genera la chispa que produce la explosión dentro de la cámara de combustión.